El drama de Shang Sha, A Thousand Peach Blossom, protagonizado por San Bin Bin y Son Zen Yi, fue oficialmente lanzado este 8 de octubre. El drama de Shang Sha del productor de Ashes of Love, Sari Love, con sus protagonistas San Bin Bin, Son Zen Yi, Juan Duo, San Yashin, Wu Yu Hen, Chen Yuxian y las apariciones de Chen Mushin. Veo una flor floreciendo en un abanico en el mundo de los mortales, comencemos el viaje juntos y tengamos un buen comienzo. La historia de en la antigüedad, el emperador humano Sao Min oró por la gente y se sacrificó para luchar contra el mundo divino. Después de la muerte de Sao Min, su amante Shao Svet salvó desesperadamente un rayo de su alma, creando una situación de reencarnación eterna. El Weibo oficial del drama publicó lo siguiente. El juego entre fuertes y fuertes es extremadamente emocionante y el aura está completamente activa. San Bin Bin publicó en Weibo. Ha llegado el periodo de floración, la espada rompe el vacío. Su estudio por su parte compartió en Weibo palabras con un video. El ángel caído San Bin Bin está aquí. Una vez que el hijo del camino del cielo es poseído, es difícil deshacerse de su arrogancia y obsesión desenfrenada. La CCTV escribió en Weibo. El drama está adaptado de la novela del mismo nombre y cuenta la historia entre el genio distante cultivador de espadas número uno, Xie Shue Chen, interpretado por San Bin Bin, y el extraño astuto medio demonio, Xi Mu Xian Lin, interpretado por Son Zeni. Las primeras fotos de los actores en el set de filmaciones de 8 de octubre ya están aquí. Tuvieron su ceremonia de inicio de filmaciones, realizaron un en vivo y compartieron las fotos. Los comentarios de los fans fueron los siguientes. El pequeño zorro se ha convertido en una pequeña bruja. El desarrollo de seguimiento del drama debe ser de Son Zeni. Ahora ella, junto a San Bin Bin, el futuro es realmente prometedor. Los disfraces de pareja de Reur también están bien recibidos. Además, la diferencia de altura entre los protagonistas es tan perfecta, la dulce mirada en sus ojos cuando se miran hace que la gente quiera ver este drama rápido. Se anunció que el drama será un festín visual. ¿Alguien quiere invertir en el drama con anticipación? Este drama será transmitido por Yoku. Tendrá 40 episodios. Así se ha comenzado a filmar este drama de San Bin Bin y Son Zeni.